Una alimentación segura es saludable y beneficia a nuestro organismo. Las familias liberteñas han olvidado consumir los productos de la región por priorizar la comida rápida, ocasionando enfermedades que podrían evitarse. El cultivo del chocho, que tiene alimentos nutritivos excelentes, el cultivo de la quinoa, que es un alimento donde tiene prácticamente todas las proteínas que puede necesitar el ser humano. Lo que yo les invito es a promover este desarrollo, pero dentro del aspecto de la dieta. La Gerencia Regional de Agricultura prepara actividades de sensibilización e información para que la comunidad valore, en su real dimensión, alimentos como la quinoa y los incorpore en su dieta familiar. Y en eso las dietas tienen que ser verdaderamente integrales, como te dije, al desgaste físico y laboral que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida cotidiana. Para eso, en la misma feria se van a repartir cuánto de nutrientes, cuánto de minerales, cuánto de vitaminas, cuánto de aminoácidos necesita el género humano para poder ser sostenibles para su trabajo y para su desarrollo laboral. El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada 16 de octubre a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Se ha programado un pasacalle el día miércoles a partir de las 8 y media de la mañana y a las 10 de la mañana un festival gastronómico tipo mixtura en Lima, pero es de una mixtura más pequeñito, pero con todo el cariño de dar a las familias orientación y promoción por buenos hábitos alimentarios y sobre todo nutritivos. Ya lo sabe, aliméntese de manera saludable y viva feliz. ¡Suscríbete al canal!